Hola, muy buenos días. Estamos ya listos para la segunda entrega de su segmento ¿Quién dijo miedo? con su servidor Jorge Plaza. Recordar que este segmento llega gracias a Joy Coffee Ice Cream. ¿Quién dijo miedo? es un producto de Producciones Cordero. Hoy con un invitado muy especial. Viajaremos por el tiempo. Alguien histórico en el fútbol ecuatoriano. El señor Dusan Draskovic. Ex-entrenador de la selección nacional y de algunos equipos del fútbol ecuatoriano. Profesor, bienvenido. Muy buenos días a su segmento ¿Quién dijo miedo? Muy buenos días. Muchos saludos para ustedes y todos los oyentes y televidentes que los siguen. Y entonces estoy en sus disposiciones siempre para nuestra afición, para nuestro Ecuador. Profesor, viajemos un poquito por el tiempo. En su momento ¿Cómo se dio su llegada al fútbol ecuatoriano? ¿Quién lo contactó? ¿Qué estaba haciendo usted por Yugoslavia, profe? Sí. Nadie me contactó. Nadie me conocía. No sabía mucho de Ecuador excepto de geografía. Porque nosotros la geografía se estudia muy bien. Sabía que es un país andino. Pero se pensaba que son 98% indígenas, que es mitad del mundo, que son temperaturas increíbles y algo así. Pero en sentido de fútbol no sabía. Porque en el día de llegar, salir del país, me despidió el presidente de la federación, que descanse en paz, Mílianich, presidente, entrenador de Estrella Roja, Real Madrid, primer instructor de la FIFA, número uno. Y entonces dijo, no sé qué podría decirles. Cuando llegas allá, dice, puede ser, vamos a buscar un nuevo Spencer. Y como Spencer era mi ídolo, no tanto yo, sus jugadas, sus piques, cabeceo, varios remates. Yo pensaba, no mi persona, casi todo entrando a Yugoslavia, que es número uno delantero en punta, que jugaba hasta este momento, el mundo, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo Spencer? ¿Qué tiene que ver con Ecuador? Y yo dije, él es ecuatoriano. Yo me sentí feliz, le juro, porque cuando entrenamos, me explico y hacemos el retirocentro, siempre enseñamos a Ecuador, creo, con frente, adelante, pegada, vuelves, pelotas, bajas, me explico, a las Spencer, a las Spencer, a las Spencer. Y entonces, no, se hizo un concurso, perdón, Ecuador estaba director técnico, hizo, hizo un pedido en UEFA, ¿no? Y de UEFA, ellos pusieron en varios países, entonces el pedido vino en nuestra federación, y cuando viene algo así, nadie puede decir, eso es nuestro representante que pide Ecuador, tiene que darle a seis repúblicas, Croacia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Slovenia y Macedonia, entrenadores. Y dice Ecuador, no es un entrenador, hay que les interesa. Y si Croacia tiene 15, solo tiene que elegir uno. Si Serbia, que es mucho más grande en UEFA, tiene 50 entrenadores entre ellos, tiene que elegir uno. Y en la federación viene seis. Y ahora el comité ejecutivo de entrenadores de UEFA, en Bernardo, deciden entre seis candidatos, cuáles. Entonces yo gané este concurso, funcionó largo, y nada, la federación, general secretario, recibió eso de entrenadores, le dio a una traductora judía que sabe seis idiomas, y dijo el señor Carlos Cuello Martínez, en su pedido para nuestra federación, proponer nuestro candidato para su selección, elegido Dússia Blasco y su currículum básico. Y cuando Carlos Cuello recibió, me dijo después, señorita María, secretaria, el FAX, déle FAX en este momento, tal, 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 tal. Dice, señor presidente, viene de Iguoslavia para entrenador. Y ellos así, leyendo cómo salía, tal, tal, tal. Carlos Cuello cuando leído, que conocía a Miguel Míganes, presidente de la FIFA, conocía a Dusan Maravich, un jugador que conmigo comenzó a Esparta, que después venimos a vergarlo. Él es de Garoja, yo belgano, como Liga Quito y Deportivo Quito. Yo Deportivo Quito, él es de Garoja. Estuvo secretario, parte internacional de la FIFA, y Carlos Cuello lo conocía. Entonces, Carlos Cuello siempre quería un Iguoslavo, como tenía Colombia, tenía Venezuela. Me explico, y entonces dijo a María, contesta, estamos de acuerdo. ¿Qué no? Y entonces... ¿Y cuáles fueron los requerimientos de Dusan Andráscovich, justamente para el presidente de ese entonces, para el ingeniero Cuello? Allá, yo, ustedes no lo conocen, si no, no vine tan joven, ¿no? Yo comencé a estar director técnico con 29 años. En toda historia de Yugoslavia no sucedió que un director técnico de primera división, club de primer condado, Yugoslavia-Sparta, que se formó en esta ciudad en 1902. Entonces, yo estuve como vallí jugador y entrenador. Cuando de 29 años volví a este club de primera división porque cayó por económico, etc. Terminé Economía, Universidad de Economía, muy joven. Cuando tenía 22 años, tesis me costó unos seis meses. Y entonces estuve director de fábrica de Pernodero Carríguez, que produce vagones, locomotores. Porque ellos dieron una beca cuatro años. Tengo obligación, cuando termino soledad, trabajar cuatro años. Comencé como un comercialista, después de un jefe. Y para salvar fábrica, como yo estuve conocido, ¿no? Y como jugador. Y entonces ahora me explico, pusieron para salvar con dos. Un ingeniero, un director general, yo de comercio, y uno de ingeniero de civil, me explico, de máquinas y eso. Y entonces esta fábrica tenía 7.500 trabajadores. Primer fundada fábrica para vagones en Europa Central. Porque esta ciudad pertenecía a un imperio austrúngaro. Se entró en Yugoslavia en 1918. Antes sí. Y como les dije, entramos. Y yo cuando vine a Ecuador estuve miembro de comisión de las selecciones. En Yugoslavia. Yo trabajé varios clubes. Un Spartak, un club de una club. Donde vi hoteles en Tana, en Yugoslavia, ¿no? En Europa, para preparar, si o no, su cuerpo técnico para campeonatos del mundo 84. Que se jugó en España. Y entonces lo mandaron a Inovizad. Es una ciudad que teníamos mejor centro deportivo. Es sobre todo en Yugoslavia el más organizado club. Y así nos conocimos. Y después cuando vino aquí a Brasil. Él vino a ver el partido. Y cuando me vió unos periodistas brasileños. De donde se conocen ustedes. Y entonces él les dijo de qué se trataba. Estuve a Emirato Arabes dos años. Y entonces ganamos campeonatos con el 44 a 42 puntos. De 11 partidos fuera de la casa ganamos 10. Y empatamos uno. De 11 partidos de la casa ganamos 10. Y empatamos uno. Que es casi imposible. Países árabes. Porque ellos son muy emotivos. Ellos son excepcionales. Muy inteligentes. Muchachos, me explico. Lo que pasa son sentimentales. Es dificilísimo de tener una forma. Mantenerlo. Porque en un momento juega fantástico. Y después cae así. Entonces es difícil que un club gane 95 puntos. Una pregunta no menos importante. De esas centricidades. La vez que usted estuvo en su momento como entrenador de la selección. Esa reconversión en posición de Bayron Tenorio y de Carlos Muñoz Martínez. Ah, ya, excelente. Trabajados en posiciones diferentes, ¿no? Sí, sí. No, no. Muñoz no. Muñoz no trabajó. Muñoz nunca jugó delantero en punta. Excepto en Filambanco. En Filambanco, claro. En Barcelona también. Un rato. No, no. En Barcelona no. Un rato. En Filambanco. Porque él jugó solo un delantero. Y tenía excepcional equipo, ¿no? Y como él vino, si o no, en Barcelona. Él nunca jugó delantero. Pero puede ser cuando un extranjero. Se va. Termina su contrato. Y hasta cuando viene otro. Un partido, dos. Y no estuvo ningún goleador. Ni nada. Usted me saca eso. No. Él jugó siempre medio campista ofensivo. Depende ahora cómo juegues. No en la cancha. Y en la selección jugó. Jugó siempre. Él nunca jugó marcador. Primero. Pero acabo yo de hablar no sabiendo que me preguntarás eso. Nosotros nunca hemos jugado 4-4-2. Como ustedes pintaron. Eso saben mis entrenadores. Eso no es mi culpa porque ustedes no vinieron en cursos. Que yo hice 13 provincias. No. 16 provincias. Esos 6 años. Que no tenía yo obligación a hacer una charla técnica. Donde pasaron 1.324 entrenadores. 6 jugadores. Se extendieron en todo el país. Porque aquí no le dan ustedes ninguna cabida. No apoyan ninguno. Me explico. O sea. Espera solo ese delincuente Vélez. Que solo que comienza a perder para sacar y él. ¿Entiendes? Porque. ¿Cuánto aguantan? ¿Usted aguantaría un entrenador ecuatoriano? Eso que sucede ahora en Emelec. Con esos dos hermanos que son muy buenos entrenadores. Pero en fútbol sale así. Pero usted no tiene paciencia. Si algún ecuatoriano viene y le da. ¿Y cuándo dan usted ecuatoriano? Cuando no tiene un club de dinero. No tiene nada para venir y aportar. Sin estar pagado casi. Me explico. Porque Vélez no tiene 6 mil dólares. Pessoalmente. ¿Entiendes? El que el Patricio Hurtado. Que formó un equipazo. Si o no. Técnico. Y no lo sabía en el principio. Y entró el resultado. Tenía 3 mil 500 dólares. Y lo sacaron. Entonces. Como te dije. Eso es otra cosa. Hablando de Muñoz y de Bayreo Tenorio. Primero Bayreo Tenorio. Cuando quiere a alguien. De uno criticar nosotros. Primero para. Mi presidente no estar elegido. De estabilizar cuerpo técnico a mí. Usted. Yo siempre estaba listo. Cuando usted quiere. Dos minutos y media. Podemos terminar. Solo nunca. Si nadie metió. Me explico. En concepto. Ni en lista de jugador. Nunca. Sería yo un mentiroso. Si diría que una vez. Carlos Cuerzo. Que es una persona muy fuerte. Me explico. Y con un carácter excepcional. Me explico. O Patricio Torres. Un intelectual. O Machado. Me explico. O Cabello. Arquitecto. Si o no. Extraordinaria persona. Todos son. Máximo. Nadie. Ni todos jugadores. Nunca. Nadie. Ni concepto. Ni nadie. Pero siempre. Estuve listo a hablar. Horas y horas. Y cada uno tenía derecho. Porque yo lo respetaba. Hablar. Si o no. Que piensa eso. Ese cambio. Como usted dijo. Y todo. Entonces yo nunca tenía ningún problema. Ningún choque. Entre nosotros. Usted. ¿Cree una vez que. Que algún dirigente. O algún entrenador. Que trabajó conmigo. Nos. Contra. Decimos. Eso no sucedió. Porque yo estuve. Tremendamente. Abierto. Cualquier periodista. Que sentó conmigo. Sentamos. Tomando café. Me pudo preguntar. Yo. A veces. Recuerda. Con un papelito. Si eso. Porque no. Estamos todos igual. No preparados. Mucho mejor. Si o no. Si no. Tenemos ahora. Cancha. O. Dibujamos algo. Haciendo algo. Como haría. Con mis hijos. Me explico. Pensando que me voy. Tengo que dejar algo. Yo. Yo. Dejaba a usted. En mi alma. Entiendes. Entonces ahora. Cuando usted. Dice eso. Mira ahora. Eso que gustó. A todo el planeta. Pensando. Mejoras autoridades. Es el mundo. Es el mundo. Rigo Saki. Que estuvo presente. Como se llama. En Copa América. Pele. Que estuvo. Yo tengo. Pero. Lo dejé. A mi. Mi hijo. Tiene Yugoslavia. Una camiseta. Camiseta. Así. Donde Pele. Me dio. Como mejor. Entrador. Copa América. O hay. Una camiseta. Un regalo. No. Y todo esto. Dijeron. Que nosotros. Jugamos mejor. Fútbol. Y Colombia. A pesar. Ni nosotros. Ni Colombia. No ganamos Copa. Ganó Argentina. Y México. Pero ellos dijeron. Nosotros. Y mira ahora. Selección. Nosotros. Yo tenía. En la. Mismo tiempo. En la cancha. Seis delanteros. Centro. Como usted dice. Seis atacantes. A ver. Como. Y sabes. Como. No solo Copa América. Copa América. El inmediato. El último. Y no hemos recibido. Poco más. Que medio gol. Por partido. Oficiales. Cuando tú sabes. Que Ecuador. Siempre tenía menos. Gol. Diferencias. 50. 60. Eran moliadas. Mira ahora. Cuantas magóricas. Mira ahora. Equipo completo. Chinto Espinosa. Marcador. Derecha. Como usted dice. Vamos al papel. Muñoz. Un delantero. Bayreo. Tenorio. Lax central. Dos delanteros. Entonces. Capuro. Iba anotado. Montanero. Jimmy. Pero después. Iba anotado. Porque Iba anotado. Tenía un problema. En principio. Con un choque. Con el cuello. No podía cabecear. Con un choque. Entonces. Ahora. Cabeza de Aria. Cabeza de Aria. Como hemos dicho. ¿Cuántos son delanteros? Muñoz. Muñoz. Bayreo Tenorio. Muñoz y Bayreo Tenorio. Estamos. Ahora medio cancha. Cabeza de Aria. Hector Carabalí. ¿Me explico? Entonces. En su lado. Si o no. Así. Ahora. Adelante de él. Son tres jugadores. Fernández. Tres. Tres delanteros. Sí o no. Tres delanteros. Y ahora jugó Carcelén. ¿Me explico? Y Aguinaga se lesionó. Chala. Son cuatro. Delanteros. Sí o no. Y adelante. Eduard Ruttado. Cinco. Y Abilé seis. Seis delanteros. De sus clubes. Y ahora. Yo te pregunto. A todos ustedes. Cuando yo pongo ellos. En siguiente orden. Cuando. Avanzamos. Cuando avanzamos. Nos queda atrás. Siguientes tres jugadores. Son. Bayro Tenorio. Hector Caraballi. Y Capuro. Yo te puedo dar un año. E investigar. Últimos cien años. Fútbol sudamericano. Si me encuentras. Una selección. Un club. En Sudamérica. América Central. Y Norte. En esos tres puestos. Más potentes. Y más rápidos. Tres jugadores. Al mismo tiempo. No me tú. Diga varios. General. Que han jugado. Técnicos. Rápidos y fuertes. Los tres. No. Pero ellos no son altos. Tanto. Porque. ¿Cuánto es alto. Hector Caraballi. Uno ochenta. ¿Y cuánto es alto. Bayro Tenor. Uno ochenta. ¿Y cuánto es alto. Como se llama. Capuro. Uno setenta. Uno setenta. Sí. Por ahí. No. Setenta y uno. Porque estuve yo con él. Yo pensaba. Uno setenta y trece. Hace unos cinco días. Él dice. No profe. Yo estaba. Uno setenta y uno. Me explico. Entonces cuando tú ves promedio. Tres zagueros. Como pasarela. Sí o no. Chupitas. Y eso. Son jugadores tremendos. También no son los altos. Por eso le dije. El mismo Elías Figueroa en Chile. Entonces mira. Entonces nosotros quedamos así. Cuando. En el momento. ¿Cuándo avanzamos? Tres. Y ahora cinco. ¿Cuáles son cinco? Muñoz. Medio. Campista. Exterior. Derecha. Retocedía. No, 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 no. No. El de 90 minutos. En línea. Con centrales. No estuve. 50 segundos. Porque ni cuando entrenamos. Ni cuando yo pongo. Dibujo. Cuando pongo dos centrales. Así. Así. Si un paralelo. Pongo siempre así. Marcador. Así. Y otro marcador. Así. Y ahora cinco. Así. ¿Qué es eso? Eso es directamente en su mente. Él es ofensivo. Hasta fondo. Hasta finales. Puede ir. Oye profesor. La última pregunta. No me quiero ir sin preguntarle esto. Sí. Lo del piso 17. Sí. Lo del piso 17. Hubo jugadores involucrados. Incluso uno de ellos es referente. Antonio Valencia. Sí, sí. Profesor. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe hacer? Borrarlos definitivamente. A ellos. A los jugadores. Claro. No llamarlos más. ¿Por qué? Como ustedes son todos. Ustedes son todos ángeles. En este país. Pero eso es falso. No me pregunta por eso. No, no, no. Bien me pregunta. No creen eso. Eso que insiste. Eso tiene intereses. Eso no puede ser. Eso es contra interés de pueblo. No me tú. Tú no puedes. Ustedes no pueden pedir de ellos. Que son ángeles. Cuando nosotros no somos nadie ángeles. Eso no se sucedió dentro del campeonato ni nada. Se terminó el campeonato. Me explico. No salieron al hotel. Ellos. Escúchame. Cuando nosotros preolímpicos hacemos. Y terminamos. Yo di ellos libre. Esta noche libre. Como viajamos siguiente día por la tarde. Me explico libre. Estuvo mi hijo con ellos. Algunos tomaron. ¿Entiendes? Dice que uno tomó tanto que le salió. Si uno cerveza en oídos. Me explico. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos felices por imagen. Y triste porque nos cortaron. No nos permitieron. ¿Entiendes? Entonces aquí todo el mundo a veces toma. Aquí no existe persona que no toma. Y mujeres. Y todo. Entonces si ellos se fueron. Si en una habitación para charlar. Pero no se fueron. Festejar porque nos clasificamos. Eso no puede ser. Eso usted no puede permitir. Eso es. ¿Cómo puede ser? Pero más en el mundo ellos estuvieron interesados. Para clasificarnos. Me explico. No existe más. Todo es falso. Que todos nosotros tenemos algunos intereses. ¿Entiendes? Pero algunos pueden mentir. Entonces si ellos algunos si tomaron algo. ¿Cuál problema hay? Eso es falso. Porque esos son intereses. Para algunos salir. Son jugadores muy importantes. Porque quieren involucrar mayoría. No quiere sangre. Mira cuánto hablan con Antonio Valencia. Pero pónganlo 8 a jugar. No hay mejor 8 a Sudamérica. ¿Por qué él tiene que jugar marcador? Me explico. No. Porque yo entiendo eso. Porque hay muchos empresarios. Que tienen sus representantes. Su representante de varios jugadores. Que son. Que son candidatos para entrar. Más que todo. Si los apoyan. Juntos con algunos periodistas. Que también ayudan. ¿No? 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 Me explico. Y después ellos pueden venderlos mucho más. Entonces ahora. Para el interés de ellos. Que salen todo 20. Para venir nuevos. Porque ellos son. Si o no. Jugadores de varios clubes. No pueden más venderlos. Entonces. No. No. No puede ser. Entiendes. Que eso. Si alguien tiene que estar preocupado. Porque ellos no durmieron. No durmieron. ¿Tú crees? Es por alegría. O por tristeza. Entonces. Sentaron allá. Vino otro. Sentó un tiempo. Salió. Vino otro. Hemos visto eso. Salió. ¿Y qué me importa ahora. Investigar. Si tomó uno menos. Tomó uno más. Me explico. Eso no es igual. Como cuando. Yo. Ahora puedo preguntar. ¿A quién tú defendes? Cuando tú. Sacaste. Quiñones. Y. 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 Ángel Hurtado. En plena Copa América. Lo saqué. ¿Por qué? Porque primera vez. En su historia. Entramos en. En. Finales. Semifinales. Finales. Me explico. Yo le di. Hasta once. Y media. Libre. Por todo. Quito. Puede. Venir. En su habitación. Si viene su esposa. Entra a habitación. Con ella. Si tienes una novia. Entra. Pero. Once y media. Tenemos que estar. Le agradecemos al profesor. Dusan Draskoy. Estuvo en el segmento. ¿Quién dijo miedo? Y de verdad que no tuvo miedo en decir. Que él sí convocaría. A los que tengan capacidad al menos. De los. Amigos. Del piso 17. Esta ha sido la segunda entrega. De ¿Quién dijo miedo? Con su amigo. Jorge Plaza. Y Dusan Draskoy.